Es ver de YouTube boludo, una banda Uy boludo No lo viste, eh Voy a buscar algo para picar y vamos a este video Este es un dechado de animales que merecen ser contadas Pues son parte de la historia de este sitio ¿Alguna vez escuchaste un bicho que reza? Esto es solo la punta del iceberg En el argot de internet, los icebergs son imágenes que recogen lo más significativo o lo más misterioso del tema Un buen iceberg no se deja ningún tabú por fuera Yo mismo hice un par de videos al respecto Recogiendo lo más sórdido y aterrador de Mario 64 y Grand Theft Auto San Andreas Hoy le toca el turno a uno de los sitios más importantes de internet Un lugar tan grande que poca gente ha pensado en hacerle un iceberg Pero si hay un continente en la ciberautopista que merece tener uno Es YouTube Lo que estás a punto de ver Pero a pesar de que hay pocos Pero a japeja que a japeja Yo elegí este No solo porque es uno de los más completos Sino además El más realista Quien lo diseñó Eligió historias reales Y por eso Es el más perturbador De todos Ojo El primer círculo de este pozo de ocho niveles Comienza con una frase que Me cago en tu hermana Quiere decir El lado extraño de YouTube Nooo Se considera atravesar la frontera al lado extraño u oscuro de YouTube Cuando haces click A todos aquellos videos de creadores Que no comulgan con el contenido que normalmente verías en la plataforma Artistas que desde casa Hacen cosas que YouTube no prohíbe del todo Pero que les resulta antipáticas A pesar de que forman parte de la historia del sitio Y de que también lo han enriquecido mucho Salad Fingers O en general Ah, pero esto es re viejo, amigo Una persona desfigurada La quiero más turbio Una parodia de humor negro y sátira Hacia las tiras de Garfield Creada por una compañía llamada Fatal Farm Y que desde el año 2007 Contribuyó Inmensamente A inspirar Mira el olor Si te agradan este tipo de videos Preñados de misterios Y siempre con un tono oscuro Y hasta siniestro Puedes buscar Todo lo que aparece en este nivel Por ejemplo Username 666 De Nana 8250 Dejalo Vamos entonces a un pozo avisal muy interesante El del contenido de dudosa procedencia Es como lo que vimos antes Pero con un cambio importantísimo Tema de intenso debate Es el video Mira al payaso El cual fue creado por un presunto padre Como terapia Sin contar con ningún aval profesional Para curar el miedo a los payasos de su hijo The following is an experimental video therapy program For my son Ronald Yoder Jr He is afraid of clowns He will watch my program four times daily Until he is no longer afraid of clowns Feel free to use this video To help your own small children Get over their fear of clowns Let's begin Look at the clown Look at the clown Look at the clown Rafael Look at the clown Look at the clown Look at the clown Look at the clown Luego está un ultraclásico Shining Saint John Sé que la audiencia de Huesos Negros Lo recuerda ¿Cuál le había ocasionado deformidades? Otros decían que estaba quemado Porque fue víctima de un terrible accidente automovilístico Se rumoraba que había sido una estrella antigua caída en desgracia En el olvido Y finalmente En la locura Se descubrió sin embargo Que todo había sido obra de un hombre llamado Eric En el olvido en YouTube Creado sin ningún fin de lucro Por alguien que jamás se manifestó Esto hace que algunas personas crean que es real Y eso Viene con una insinuación muy grotesca Porque parece el trabajo de un asesino serial Y entre paréntesis Hay quienes así lo aseguran Sus videos no tienen diálogo Tampoco narrativa Sin embargo Lo que en ellos acontece es muy fácil de entender Del amplísimo y polémico tema de Robert Helpman También hice un video Por si quieres ahondar más Y conocerlo Para tomar el último tren Carlos Neym Los blogs de Ash Etcétera Pero ¿Qué pasa? Yo te lo conozco ¡Lamos teralizados! Hola Estos son unos pibes que robaban Robaban a tu mamá Hola Ivin5 Muchas gracias Pero anciana con la boca abierta Arde Con la boca llena Estos son unos pibes que robaban tumbas O sea, rompían tumbas Y les robaban las cosas Tipo robaban una calavera Del penúltimo nivel del iceberg Rescatamos esto Que traducido del inglés Quiere decir Robo de tumbas para tontos El título intenta emular A la conocidísima saga de libros tutoriales Para tontos o torpes Un adolescente nos explica Un adolescente nos explica Cómo robar tumbas Pero ese Es apenas el comienzo Nos enseña De forma dedicada Cómo arrancar una calavera de la espina Cómo limpiarla Cómo obtener Otras partes valiosos De los restos de una persona Era real Un montado, un montado, un montado, un montado, un montado En YouTube En YouTube No, no Qué asco esto ¿Qué es esto? No, me ves monos sufriendo, boludo No, un montado En la cual, insisto Fue real En la que algunas personas Por convicción O por petición y demanda Subían videos En los que se maltrataba A estos animales Los cuales Ocasionan Asco y repudio Hacia estas personas Ellos y ellas Sienten placer De ver sufrir A estos animales Los cuales Consideran asquerosos Si quieres conocer más Del tema Y de sus repercusiones En la lista de reproducción Te dejo un video Que hice al respecto En el año 2017 Ah, sí Mira Puedes creer Que hace años La internet Era La internet Me encanta Los tiros Un montón de data La internet Puedes creer Que hace años La internet Era vista Como un mundo Superficial En los agujeros De gusano También se han conseguido Videos Gore Metrajes Con asesinatos Reales Cosas que generalmente Se consiguen En la deep web Y de algunos lados De América Latina También Canales Supuestamente Para los chicos Con un clip Suicido En 4 minutos Y 44 segundos Recuerda Chicos Puedes 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 Editar Nada Acabar Es una cosa De Philip Frank Hay muchas cosas Que YouTube No es re estúpido Amigo Si Mira si te veía 20 minutos De eso Boludo Chupame la pija Dross Pero agarrame Haceme un pete Dross Peteame todo Del culo Es rasqueroso Hablo